¿Cómo andás? Buen día. Muy buenos días, Nico. Presidente del Consejo de Bioquímicos, Ramiro Osoria. Porque hay información importante para toda la gente, principalmente para aquellos que se quieren realizar algunos test o hisopados. Recordamos que el gobernador había pedido que las obras sociales reconozcan estos estudios y vamos a consultarle a él qué obras sociales se están reconociendo, cómo están trabajando y quiénes se pueden realizar estos tipos de estudios. Buenos días, Ramiro Osoria. En cuanto a los hisopados, ¿quiénes se los pueden realizar? Sí, hola, buen día. Como vos dijiste, hubo varias obras sociales que reconocen a partir de hace unos días atrás la realización del test de PCR, tanto de PCR como de anticuerpo. Lo que le pedimos a los pacientes es que se asesoren con su obra social para saber qué es lo que les reconocen. Porque algunas te reconocen el test PCR, otras te reconocen el test PCR pagando un coseguro y algunas te reconocen los anticuerpos y no la PCR o la PCR y no los anticuerpos. Son varias las obras sociales que están reconociendo ahora. Ahora, el afiliado, por ejemplo, tiene una duda. Quiere hacerse un estudio, cualquiera de los dos. ¿Debe consultar primero al médico? ¿El médico debe solicitar ese tipo de análisis? Lo ideal sería que vaya al médico o haga una telemedicina. El médico le recomiende hacerse ya sea el test PCR o el test anticuerpo. Pero también el paciente puede concurrir a los laboratorios que están habilitados para poder hacerse los distintos tipos de análisis. Se pueden hacer las PCR o los anticuerpos. Cualquier persona que tenga una duda puede acercarse a un laboratorio que esté habilitado y realizarse cualquiera de los estudios, pero lo paga de manera particular. Exactamente. Se los puede pagar de manera particular. Es más, hasta hace dos semanas atrás se estaban pagando todos particulares y rondan entre los 6.000 y los 7.500 pesos. Perfecto. Ahora, ¿para que la obra social te reconozca es complicado? ¿Para que te reconozca este estudio? Y sí, ahí depende mucho del médico. Hacen un... no lo autorizan este... es como te puedo decir, no lo autorizan a todos porque si nos ponemos a ver si una obra social desreconoce, o sea, no tiene determinados requisitos para probarte el estudio de PCR, se van a hacer todos los afiliados y esa obra social en dos semanas se funde. Entonces, bueno, si quizás haya que ver, digamos, hacer un estudio exhaustivo de quiénes se les va a recetar este estudio y quiénes no. Claro, por eso es ideal que el afiliado vaya a la obra social, pregunte, tiene su médico, va a tener su médico de cabecera, el médico de la obra social, en los cuales lo van a orientar si se debe realizar el test o no, o si se puede realizar más adelante el test de anticuerpo. ¿Cuántos laboratorios privados están autorizados o pueden realizar estos tipos de estudios? Y acá en la provincia tenemos tres tipos de, o sea, tres laboratorios, ¿sí? Hay dos que están ubicados en la localidad de Palpalá y uno acá en la provincia de Jujuy, en San Salvador. Acá en San Salvador, ¿el resto de la provincia? Todavía no, todavía no. ¿Quiere decir que tendrán que venir acá a Capital o a Palpalá? Exactamente, sí, de todas maneras también se puede, estamos trabajando con bioquímicos de la zona del norte y del ramal en donde se hacen la toma de muestras de los hisopos. Cuando el comité de emergencia no llega a esos lugares y el médico lo solicita, el bioquímico de la zona toma la muestra y la envía a los laboratorios que están habilitados. Perfecto, bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, chicos, ahí tenían un panorama de qué hacer en caso de que necesites realizarte algunos de estos estudios. Primero, consultar a la obra social, telemedicina, o si querés lo hacés de forma particular. También el doctor dijo cuáles son los montos. Sí, son datos importantes, Cristian. Se viene hablando mucho de esto en los últimos días. No cualquiera puede hacerte un test PCR. Recién lo decía el presidente del Consejo de Bioquímicos, ahí en tu nota, que no cualquiera puede hacerlo, sino que tiene que ser, por supuesto, el personal autorizado. Y también ya conocer justamente esto, el procedimiento para realizar el test PCR. Te cambio de tema, ¿cómo está el tiempo ahí en la calle? ¿Se siente más fresquito? ¿Está agradable? ¿Cómo está el tiempo? No, está bastante agradable el tiempo. Nosotros, mirá, tenemos una camisa, una campera, y con esto estamos. En otras ocasiones no podíamos estar. Lo vieron al doctor con un suéter, una camisa. Así que estamos afuera en la calle. Bastante agradable para andar con una campera, una camisa, un buzo quizás. Y después, bueno, tenemos entendido que va a haber temperaturas en ascenso, así que quizás ya en el segundo ingreso lo hagamos de camisa, ¿no? Ya estamos entrando de a poco a la primavera, falta menos para el 21, ¿eh? Exactamente, exactamente. Falta menos y ya se siente el cambio de tiempo. Gracias, Cristian. En cualquier momento nos volvemos a reencontrar. Y nos metemos con la información del ámbito.